Hola, ¿cómo están? Este se supone que es la oficina para mí, para la señora de los presidentes. Bueno, cuando llegué a este salón lo encontré precioso, pero cuando me dijeron esta oficina fue muy divertido porque mi primera reacción fue decir ah, no, aquí sola a mí, ¿cómo se le ocurre? Como diciendo, qué terror, o sea, ¿cómo manejar sola en este lugar tan, tan amplio? Siempre le saco pica, o sea, te digo, creo que es la oficina más bonita de La Moneda. Lo que me gustó es la luminosidad, indudablemente, y la plaza de la Constitución. La verdad es que está como la recibí, yo solamente le he puesto fotos. Aquí paso mucho tiempo, aquí se reciben todas las visitas que tengo, las recibo aquí. El comedor se pasa por aquí. ¡Qué gigantesco! ¡Ay, las pillé almorzando! ¡Arrecho! Esta sala es muy bonita, es la sala por un lado Neruda y por otro lado de raíces étnicas. Se llama la sala Neruda porque principalmente tiene las caracolas famosas de Neruda y un cuadro de la hormiguita. Lo que no me gusta tanto de La Moneda es esta parte que todo está construido como en dos niveles. Entonces, como que el pasillo interior, que son muchas alas, son más oscuras. Si uno ve, esta ala es como un cuadrado que tiene un patio interior, que es el patio con toda la parte de la cultura mapuche, como puede ver, está un poquito suso. Si fuera dueña de casa, estaría más limpio. Esto fue en algún momento, en los comienzos de La Moneda, los primeros habitantes dormían en esa sala. Dicen que la señora Mitty Markman y González Videla habitaban en lo que hoy día es mi oficina. Esta es la oficina de la jefa de gabinete, que al menos ella tiene estantes, que es lo que yo he hecho de menos en mi oficina. Miren, ellas son las de esta oficina luminosa. Miren mi gabinete, joven, bonita e inteligente. La Tere y la Lili. Esta es una sala muy, muy bonita, pero creo que está siendo ocupada en este momento. Perdón, les pido un minuto. Los martes y jueves que se reúne la comisión de familia, trabajo, mujer, en fin, que no están de acuerdo mucho con lo que yo estoy de acuerdo, mejor no voy a decir. Todavía no sacan sus conclusiones. Y yo me sentí que no me hubieran conviado. No, me hubiera gustado mucho porque realmente es un tema apasionante en lo que ellos están. Y acá está la famosa, que era el salón blanco, que era, se supone que era la oficina de Allende, que le pusieron un salón blanco, presidente Allende, que no se puede usar por lo mismo. y que está conectado con esta otra parte. Que dicen, no estoy segura si así fue, porque hay versiones de los que vivían, que dicen que es la sala donde murió Allende. Lo que yo les mostré es este cuadrante, ¿se fijan? Ya el gabinete del presidente está en este otro cuadrante. Y otro día se los muestro entero porque tengo que me estar esperando para una reunión. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!